¿Qué hice? Fabiola, mi amor, mi niña, por favor, reacciona. Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? Fabiola, chico. ¡Imbécil! ¡Eso es usted, una imbécil! ¡Imbécil tú! Casi me matas. Lo mínimo que debo hacer. ¿Cómo se le ocurre meterse con una niña? ¿Qué tenía en la cabeza? ¡¿Qué tiene en la cabeza?! ¡Una niña! ¿Por qué no? Yo hice lo que tenía que hacer. Tú me diste la idea. Génesis, la hija, Juan Marcos. Es pegarle donde más le duele. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ay, Gustavo, dime que no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Que no es cierto, no es cierto. Van a analizar las prendas que encontraron a ver si pertenecen a Génesis. Lo siento mucho, Juan Marcos. ¡Es mi culpa! ¡Es mi culpa, Juan Marcos! ¡Sí! ¡Es tu culpa! Juan Marcos, por favor. ¡Es tu culpa! Por favor, entiendo lo que estás pasando, pero no te puedo permitir que le digas eso a Marcos. Es que yo entré y salí un segundito, nada más un segundito. ¡Ese segundo me dejó sin mi hija! ¿Lo entiendes? Sin mi hija. Quiero que sufra cada segundo, cada minuto, cada hora. Quiero que se arrepienta de no quererme. Con la niña, ¿no? Con la niña, sí. A ver, un momento, un momento. Aquí lo importante es Génesis. Por favor, no empiecen a discutir. Por favor, por favor. Yo no discuto con este señor. ¡Lo único que quiero es encontrar a Génesis! Y la van a encontrar, Juan Marcos. Tengamos fe, por Dios. Tenemos que pensar que ella está bien y que esto es solamente una manera de asustarte. Ya están buscando huellas en el lugar. ¿Alguna pista? No hay pistas, no hay huellas. Es el plan perfecto. Sí. ¿Le parece perfecto matar a una niña imbécil? La próxima vez que vuelva a hacer una cosa de esas, espero que me lo advierta. Si no, si quiere morir. ¿Entendió? Si mi hija está bien, ¡nunca más se va a quedar contigo, Ángela! ¡Nunca más! ¡Basta, Juan Marcos! ¡Basta! Ángela ama a tu hija como si fuera la de ella. ¡Pues no parece! ¡Se la llevaron delante de sus narices! ¿Qué clase de amor es ese? Me lastima lo que dices. ¿Ah, sí? Pero estás viva. Y yo sin mi hija estoy muerto. ¿A dónde vas? A la comisaría. No quiero quedarme aquí. Espero que tú y tu gente, por una vez, hagan algo bien. Porque no voy a quedarme sin mi hija. ¿Me entiendes? Yo lo único que quería era que Juan Marcos se quedara sin su hija. Y la verdad, a mí nunca, nunca me pasó por la cabeza pedirte permiso. Ajá. Sí, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque yo no nací para pedirle permiso a nadie. Yo no tengo dueño. ¡Ya! ¡Suéltame! 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 ¿Le parece? Su dueño soy yo. No se lo olvide. Soy yo. Chaparra, chaparrita. Mi niña linda. Fin. Ay, hola, guardaespaldas. ¿Estás completamente loca? ¡Te pude haber matado! ¡Sí, claro! ¡Claro que sí! ¡Me mataste! ¡Me mataste de amor! ¡Me mataste yéndote! ¡Estoy hablando en serio, Fabiola! ¿Cómo quieres entrar así? ¿No te enseñaron a tocar la puerta? Bueno. Es que quería darte una sorpresa. ¡Y me la viste! ¿Alguien te vio? No, no. No porque me fijé en el registro. En qué habitación estabas y esperé a que todo el mundo se durmiera y cuando nadie me vio, entré. Acabo de soñar contigo. ¿Sí? ¿Algo lindo? No, no, no. Todo lo contrario. Algo terrible. De pronto escucho unos ruidos, me paro pensando en lo peor y te apareces tú. Claro, eres lo mejor. Pero yo no quería que estuvieras aquí. ¿Quién te ayudó a venir, Juan Marcos? Voy a hablar muy seriamente con él. No te lo debió haber permitido, Fabiola. Bueno, él no me ayudó. ¿Cómo que no? ¿Entonces cómo llegaste acá? ¿Quién pagó el avión? ¿Quién pagó todo el viaje? Juan Marcos, obvio. Me ayudó Rodrigo Sandoval. ¿Y qué te hace pensar que llegó la hora, que sepas la verdad? ¿No la supiste en todos estos años? ¿Por qué ahora? ¿Porque tu hija se quiso suicidar? Ay, por favor. Tú conocías mucho a Víctor. Sí, eso es cierto. Estoy segura de que sabes quién fue la amante a la que le quitaron la hija para que la criara yo. Esa no es la historia verdadera. Bueno, entonces dime cuál es la historia verdadera. Solo te voy a decir una cosa. Como tú ya sabes, tú no eres la madre de Jessica. Pero lo que tú no sabes es que tu marido tampoco fue el padre. ¡Y no vuelvo a hacer nada sin consultarme, imbécil! ¿Qué pasó? Señor... Yo solamente cumplí sus órdenes. Usted me dijo que atendiera como una reina, doña Victoria, y eso fue lo que hice. Entonces... ¡Y entonces nada! Una cosa es que le sirva un whisky. Otra que le cumpla un capricho, pero ¿en qué estaba pensando? Y menos de usted, Ringo. ¿Qué fue lo que hizo? Perdón, señor, perdón. No quiero una falla más. Ni una más. Porque siempre que yo no estoy acá, siempre hay errores. Ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Conteste. Permiso. Sí. Perfecto, gracias. Dicen que me están buscando en el pueblo. Ajá. ¿Quién? Un mexicano de barba. ¿Valdés? ¿Valdés? Ay, dime algo. Te voy a matar. Número uno, no debiste haber venido. Número dos, ¿por qué le aceptaste ese viaje a tu principito ese? Sabes que no confío en él. Y número tres, no se entra a un cuarto de esa manera furtivamente. ¡Te pudieron haber matado! ¡Te pude haber matado! ¿No lo entiendes? ¡Esto no es un juego! ¡Claro que no es un juego! Y yo tampoco soy una niña. Para que me dejes al Marquen y te vayas dejándome una carta. Perdóname, pero eso lo aprendí de ti. ¿Ya se te olvidó cuando te fuiste al ejército? Bueno, eso lo hice por ti. ¡Yo también lo hice por ti! Bueno, ahora estamos a mano, entonces. Para la próxima quiero que sepas que te quiero, Miguel. De veras. Y quiero que sepas que tenemos que enfrentar al peligro juntos. Porque si a ti te pegaron tiros como si me lo pegaron a mí. A ver si lo entiendes. Está bien, lo entiendo. Tengo sueño. Lo siento, pero no te puedes dormir. Acabas de recibir un golpe en la cabeza. Tienes que estar despierta por lo menos un rato. ¿No se te ocurre nada para despertarme un poco? No. No. Bueno, se me están empezando a ocurrir un par de cositas, pero poquitas. siguen pasando las horas y sigo sin saber nada de mi hija Duval. Mire, yo lo comprendo perfectamente. Pero ya le dije que tengo a toda la gente buscando a su hija. ¡Pues ponga más gente! ¡Quiero que toda la policía de Los Ángeles la busque! ¡Que nadie descanse hasta que la encuentren! No quieres ir a descansar. Lo que a Gustavo, me voy a quedar aquí hasta saber algo. Confiemos, Angela. Estoy desesperada. Imagínate pensar que a Génesis le pudo haber pasado algo y por mi culpa. Tengo que salir. ¿Qué pasó? Me tengo que ir. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa, Duval? ¿Es algo de mi hija? ¡Hay una pista! Yo voy conmigo. ¡No! ¡Sí! Me conoces, Gustavo. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Si me quieres, no me dejes afuera de esto. Mire, todavía tengo que confirmar el dato. Por ahora no le puedo decir nada. Voy con usted y no me diga que no. Porque es mi hija. Ok, vamos. Mi amor, te tienes que quedar tranquila. Cálmate. Tú no te puedes ir allá a tiros a buscar a Génesis. No eres médico tampoco para salvar a Jessica. Bueno, pero no me pidas que esté tranquila, Willy. Un esfuerzo. Un esfuercito. Pero yo necesito que estés tranquila. Además, nos tenemos que quedar porque vamos a cuidar a Juan Cruz, a Violeta, a nuestro mini bebé. Ay, Willy. Y a ti. Porque tú eres lo más importante para mí, mi amor. ¿Qué? Tú eres lo más importante para mí. Y yo te amo más que nunca. Yo he estado leyendo por ahí libros. He estado viendo programas. Y algunos amigos me han dicho que las mujeres embarazadas ponen su atención en los bebés. Y nosotros quedamos por ahí, por ahí. ¿Sí? Las mujeres que no están esperando un hijo tuyo, mi amor. Es así. Gracias por traer, mi abuela. No podía dormir sin saber cómo estaba. Sé lo que está pasando con Génesis y... Sí. Es terrible que un niño tenga que pasar por estos momentos, ¿verdad? Así como es terrible lo que ella hizo, no querer vivir más. Y lo peor es que lo de Jessica no es un caso aislado. ¿No? No, mi amor, no. Me contó Willy que el médico le dijo que muchos adolescentes tienen estos intentos. Ay, abuela, yo no los entiendo. Te juro que no los entiendo. Los padres tienen que darle más atención a sus hijos. Cariño, siempre suena una alarma antes. Y nosotros no nos dimos cuenta. Bueno... Pero no sientas culpa, ¿eh? Jessica no vivió con nosotros. Se está despertando. Sí. Mejor me voy, que no me vea yo. Yo voy a buscar el médico. ¿Estoy viva? ¿Cómo que Jessica no era hija de Víctor? Pero... ¿Pero de qué estás hablando, ah? ¿Me quieres decir que mi marido trajo a una desconocida? No, no. No, 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 no. ¿Y por qué no me lo dijo? Porque tu marido tenía sus secretos y sabía por qué hacían las cosas. Ahora confirmo lo que siempre supe. Tú conocías todos sus secretos. Así que dime... ¿Quiénes son los padres de Jessica? No tiene por qué importarte. Pero... ¿Pero cómo que no? Si yo la crié, tengo derecho, ¿no? Y más ahora que me entero que ni siquiera era hija de mi marido. Telma. Te voy a decir algo. El día que sepas el nombre de los padres de esta niña, te vas a morir. Ajá. Literalmente. Te vas a morir. Te vas a morir. Yo tengo que creer. Yo tengo que luchar. Sé que algún día llegará. Conocer a esa mujer. Que me llegue de verdad al corazón. Rodé en el lugar, pero con cautela. Tenemos que preservar la vida de la niña. Por favor, ¿qué te dijeron de mi hija? Con ponerte nervioso no ganas nada, Juan Marcos. Un testigo confirmó los datos del auto que dejó la ropa de la niña. Estamos siguiendo el lugar donde vieron el auto por última vez. Ángel de la guarda. Dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Me pregunto si servirá rezar en estos casos. pero no beaucoup, ¿sí? Esca! Esca! Hija, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor. Que pueda hacerme tan feliz, tan feliz. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Este amor que contigo se olvida, que nada es imposible si estás. Por ti y por mí, este fuego que enciende mi vida. Esos besos que nunca terminan. Y el amor que tú me das.